Yo los ataco y digo que son barbáricos y que son, pero hay una racionalidad en las cosas que ellos hacen, hay sistemas en las cosas que hacen. O sea, la manera de robar, de saquear, de asaltar, de destruir, digamos, la barbarie, digo yo, por el efecto devastador que esto ha dejado, prácticamente han arrasado con Venezuela como nación. Pero dentro de esto, ellos han ido como armando una manera de hacer las cosas, un proceso, una forma de hacerlo. Yo, por ejemplo, me llamó la atención qué ocurrió con esto. Obviamente, cuando se produce toda esta protesta, respaldada por inclusive por chavistas de manera enérgica, ¿verdad? Cuando se les negaba el pago del bono vacacional. El gobierno entiende pragmáticamente que tiene que retroceder. Entonces, inclusive he leído, no conozco los detalles, pero hay algunos dirigentes sindicales que dicen que estar sorprendidos, porque inclusive parece que hay gente que le llegó más dinero del que se les debía. Entonces, claro, la lucha gremial, y esto es algo que podríamos hacer un programa, quizás hoy no hay tiempo. Yo soy muy escéptico de la lucha gremial en cuanto al alcance político de la lucha gremial. ¿Qué quiero decir con esto? La lucha gremial está concentrada en esas reivindicaciones, como tú decías. Bueno, que que oye, tenemos que arrodillarnos para que nos den el aumento del salario. El problema de la lucha gremial es que cuando la conquista se logra, ¿verdad? Ya esa bandera de lucha muere. Por ejemplo, luchamos por el bono vacacional. El gobierno pagó. Bueno, ya ya eso calmó y los chavistas que apoyaron la huelga y todas las movilizaciones se dan por satisfechos. Entonces, claro, me van a criticar. No importa, pero no quiero que se malinterprete. Pero la lucha gremial como tal es una lucha mercenaria. ¿Por qué es mercenaria? Porque es transaccional. Yo lucho por un aumento de salario. Yo lucho para que me den algo concreto y normalmente es una concesión de tipo material que el patrono, la empresa o el gobierno está en condiciones más fuertes que yo de dar. Y una vez que esa concesión se tranza, ¿verdad? Yo pedía 100 y me dieron 50. Bueno, logré algo. Ya la lucha muere. Y claro, los sindicatos acumulando, digamos, experiencia política o con orientación política, ¿verdad? Que tienen compromiso. Por ejemplo, un sindicato que esté comprometido con una lucha de tipo político sabe que la lucha no va a morir con el aumento del salario, porque estar luchando es para cambiar todo el sistema económico, por ejemplo, por decir algo. Pero esto no es lo que vimos acá. Y lo que yo quiero llamar la atención es que la manera como el chavismo manejó este conflicto es sí, cómo no, dieron un paso atrás, pagaron y el que quiera reclamar victoria, que la reclame. Perfecto. Pero a dónde viene el contraataque chavista? Lo acabas de ver. Esa es. Así juegan ellos. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el contraataque, el contragolpe. ¿Cuál es? El Tribunal Supremo de Justicia niega cualquier recurso que vaya en contra de la UNAPRE, que es la autoridad que estaba decidiendo estas cosas. Pero además se van a dar el lujo de para humillar a quienes liderizaron esa lucha, de sancionarlos y de multarlos. O sea que las víctimas ahora son victimarios. O sea que las víctimas son las que tienen, las que van a salir prácticamente ahora a pagar en esa, digamos, en esa manera particular como el chavismo lo maneja. Entonces, claro, ¿qué es el fondo de todo esto? Que no hay garantías, que no se le puede hacer el juego a un régimen político donde hay una Corte Suprema, un Tribunal Supremo que está prácticamente de fachada a un Consejo Nacional Electoral donde hay dos opositores, que son dos marometas, son, digamos, títeres, ¿verdad? Manipulados por el régimen y que lo que están ahí es para refrendar que alguna cosa, pero nada de fondo, nada sustancial. Entonces, ¿qué es la discusión de fondo? La discusión de fondo es que hay que buscar un cambio de régimen político. Pero con Franceschi de pronto es un tema que podemos discutir, que podemos hablar, que yo sí creo que hay, hay, hay una energía ahorita, hay un ambiente en el país donde la gente quiere, la gente está más animada en participar en las luchas gremiales que en las luchas políticas. Es una realidad porque la gente no cree en los partidos. Esa es otra realidad. Entonces yo digo, mira, si esa es la manera de por lo menos romper este círculo vicioso en el que estamos, bueno, nos tocará a quienes vemos las cosas de otro ángulo. Bueno, vamos a tratar de que esta lucha gremial comience a tener también un contenido político, pero la lucha gremial como tal, yo creo que en la medida en que abra la oportunidad de que surja gente nueva y que posiblemente ellos tengan las herramientas, vamos a decir, desde el punto de vista teórico, conceptual o la práctica, o la praxis de lucha política. Bueno, de pronto podemos esperar de que sea una nueva generación de dirigentes políticos diferentes a los de la falsa oposición, que no tengan nada que ver con los partidos de la falsa oposición, porque estos siempre van a función de negociar y de negociar y entregarse y de ir traicionando, de armar una protesta. Es el problema que yo veo. Por ejemplo, yo debo advertir y no me puedo quedar con eso en la garganta, verdad, que veo como hay entusiasmo, pero entonces hay gente de la falsa oposición de los partidos que dice no, entonces ahora vamos a una huelga general, vamos para un paro general. No caigan en esa trampa, no, no hay condiciones para una huelga general. Esa es la realidad. Así como las protestas de 2014 y de 2017 fueron una manera irresponsable que usó voluntad popular para mandar a esos muchachos a masacrar, verdad, y tener los argumentos para ir a negociar con fuerza, a la negociación con el chavismo. No, aquí por eso es que yo llamo la atención. Ojalá que esas nuevas luchas gremiales o de tipo social que se están surgiendo en Venezuela estén liderizadas por gente que no tengan que ver con estos, con los partidos de la falsa oposición. Bueno, no nos vamos a decir que todos somos químicamente puros. Hay gente que ha estado vinculada a uno u otro partido. Mucha gente estuvo metida en el PSU. Bueno, pero que por lo menos tengan el que el desarrollo de esa lucha, ellos puedan establecer, desmarcarse, verdad, y romper con esa influencia, porque la influencia de esos partidos políticos es nociva, es tóxica. Veo con preocupación que ya les comienzan a calentar la oreja, a decir no, vamos a una huelga nacional, vamos a un paro nacional. ¿Por qué? Porque la falsa oposición quisiera decir hubo, hay un paro nacional para obligar al chavismo a negociar. Olvídense de eso. Este es el momento de acumular fuerzas. Ojalá que se organicen. Ojalá que esos sindicatos que han ido desapareciendo porque el chavismo acabó con los sindicatos y los que no los acabó los prostituyó, como ocurre con los sindicatos de Sidor, por ejemplo, que eso es una vergüenza, verdad? Unos dirigentes sindicales que están al servicio del régimen y traicionando a la clase, a su propia clase obrera. Ojalá que surjan nuevos sindicatos, nuevas organizaciones, nuevos gremios y que la lucha gremial que frente a la cual yo siempre he sido escéptico. Bueno, de pronto se puede hacer un replanteo, puede servir como un espacio, porque lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados. Hay que aprovechar cada escenario, cada rincón donde haya la oportunidad para luchar en contra del régimen chavista. Hay que aprovecharlo. Y si el espacio que se nos presenta ahora es el de la lucha gremial, yo creo que no podemos pensarlo dos veces y hay que seguir empujando hasta lograr derribar al régimen, hasta el último ladrillo que quede del régimen chavista. Gracias.